Noticia de última hora, ha ocurrido un apagón en la rumba central, se le recomienda llamar La Legión Ey, La Legión presenta, D-Bang, Banda, Joan, I'm the baby flow, que man, J-Daddy, súbele Súbele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo Súbele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo La Legión Atencia, llegó el Banda, quieto, que llegó el que manda, y poniendo un nuevo ritmo Electro Danza Ey, lo último en Guarachá Dale mamacita que me gusta como mueves ese Q, quedaste azul, te voy a causar los efectos secundarios de Rebu Eso es lo que pides tú, corto circuito, llegó la Legión, la que pone el sonido y también el vacilón Si se va la luz, préndeme la vela, póngeme la gozo, así sea en acapella Súbele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo Súbele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo Eche, y si se va la luz, ¿de dónde viene la música? Dale, baila como quieras, mami, mueve la cadera Si supieras que bailando te comportas como quieras Si tú quieres candela, toma nena, flow, va Uy, esto que más, baila más sexy que así me siento Bailando pegadito, provoca otro circuito contra la pared Dale, que yo no me quito, vamos a tu casa, que yo me invito ¿Qué? Electrodanza, la party en tu casa Electrodanza, aquí nadie se cansa Electrodanza, la party en tu casa Electrodanza, aquí nadie se cansa Súbele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo Electrodanza, subele volumen a la música, que esto se prendió, se formó el vacilón Súbele volumen a la música, baila y mueve el ritmo de danzo Electrodanza, esto va para los payasos, los que creían que no podíamos sacar un nuevo género Nuevo ritmo, la legión, el llavero 05, los pecados récord Y morta y recta legión, tú sabes, el banda Joan, el diván, jay daddy Un nuevo ritmo para que retumen bocina 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 Un nuevo ritmo para que retumen bocina